y porque te estás estamos aquí trabajando ¿Estás conectado a través del celular? ¿Sí? ¿En el celular? Listo, este video lo estoy grabando también para que los que no se puedan conectar al final lo puedan ver Listo, chico Chiquitín Matías Muy juicioso, te felicito Entonces, te estaba mostrando Te estaba felicitando por trabajar Súper chévere, ¿no? Mira, esto me lo acabaron de mandar Y bueno, seguramente muchos han tenido inconvenientes para conectarse Pero esta plataforma de Zoom ¿Me escuchas bien? Sí Yo te escucho perfectamente Aquí están tus trabajitos, mira Esta plataforma Mira, aquí están todos los trabajitos que me han enviado hartísimos trabajos Mira, entonces, ¿qué ves abajo? Bueno, son trabajos también de la profe Aelia, pero pero han trabajado muy chévere Y este fue un trabajito Mira, ya sabes escribir tu nombre ¿Tú escribiste tu nombre? ¿O tu mamita te ayudó? Ahí te ayudaron un poquito Pero No, yo lo escribí ¿Ah, tú lo escribiste? Uy, entonces ya estás súper bien Y felicitar también a esos papitos que están ahí conectaditos Que están ayudándole a sus hijos Y muestra eso Es que Solo te conectaste tú Solo te conectaste tú Entonces quiero recomendarles una paginita muy bonita que encontré Eh, y No lo veo A ver, aquí la estrellita Espérate La paginita se llama Pocoyo ¿Has visto Pocoyo? ¿Alguna vez? Sí ¿Te gusta? Entonces Pocoyo Es que tengo aquí unas paginitas favoritas Eh, juegos de... Este Eh, la página se llama Pocoyo.com ¿Listo? Es esta Pocoyo.com ¿Ahí la estás viendo? Sí Sí Entonces la página de Pocoyo.com Eh, me permite Me permite Eh, realizar varios jueguitos Incluyendo jueguitos para Eh, aprender a colorear Aprender manualidades Cosas Y también hay jueguitos Aparte que están muchos capítulos de Pocoyo Si te gusta ver capítulos de Pocoyo En esta página de Pocoyo.com Los puedes encontrar Vamos a mirar una de las cosas que tiene la página Entonces Eh, y ahorita hacemos otra actividad Eh, mira Las páginas Las... ¿Las qué? Las actividades que trae la página son las siguientes Mira, aquí están las visitas Tiene Videos de Pocoyo Tiene unas aplicaciones recomendadas para celular o tablet Tiene juegos Tiene actividades para colorear Tiene manualidades Y tiene algo que se llama el bosque Pocoyo Vamos a mirar Algunas de esas actividades Vamos a ver, por ejemplo Eh, coloreables O juegos Vamos a mirar qué juegos tiene Cuando tú te metes a juegos ¿Listo? Espérate Consciente ¿Listo? Cuando te metes a juegos Tienes juegos de habilidad Juegos de memoria De entrenamiento Juegos para conducir O hay rompecabezas Entonces, por ejemplo Pongamos un rompecabezas ¿Cuál quisieras que armáramos? Sí, yo le entendí la llave, amor El de conducir El de conducir Espera, a ver Entonces me voy a volver Porque tú quieres Es un juego de conducir Espera, a ver Miramos No sé No los he visto Pero vamos a ver Dice Aventura en el espacio Vuelve la cometa Autos de feria Bueno, vamos ¿A quién vamos? Ahí en juegos de conducir Tienen varios jueguitos ¿Listo? Vamos a jugar A ver No sé cómo será Pero vamos a jugar Eh, Pocoyo ¿Cuál nivel quieres? Eh Dime el color El 1 El 1 Nivel 1 Listo Esquiva los obstáculos A ver Vamos a mirar Ah, mira Uno navega Una nave espacial Esto es súper bonito Ah, mira Hay que esquivar Los Los meteoritos ¿Listo? Esto es súper bien Mira Está chévere Bueno, me encantaría Que tú tienes computador Ah, mirar Que otro Ahí Esto está súper chévere Miremos Este qué es ¿Tienes computador En la casa, Matías? Sí Pero está dañado Ah, se dañó Bueno, estos jueguitos También los puedes jugar En el celular Entonces no hay problema Este jueguito de Pocoyo.com Lo puedes jugar En el celular Ya vamos a mirar Bueno, este Bueno, este Es de conducir Es de Esquivar a las terelles Mira Esquivar a las terelles ¿Listo? Mira Ahí está Hoy Hoy Voy a coger Como unas Uy, está súper chévere ¿Listo? Entonces bueno Hay que coger Como Uy Está muy chévere El jueguito Pocoyo.com ¿Estás fútbol? Sí, claro Sí A ver Cogí el rompecabezas De fútbol Pero no sé No lo veo ¿Cómo será? Ah, de deportes Bueno, vamos Este de fútbol Hay muchos rompecabezas Vamos a poner Un poco Yo campeón A ver Este dice Que es nuevo Ah, está súper chévere Mira, tienes que Coger las fichitas Y Las organizando En En el sitio Que es Pero bueno No se organizan Automáticamente Toca organizar El rompecabezas Bueno Este es como Por acá Sí Toca cuadrar Bien Bien chévere Las fichas Para que queden bien No las acomodas Automáticamente Listo Esta página Es increíble Vamos a ver ¿Qué más tiene? Pocoyo.com Listo Entonces Ya miramos Algunas aplicaciones Que hayan para el celular Ya que tú tienes El celular Bueno Miremos Juegos infantiles Que hay Ah, bueno Ahí está Rompecabezas Las flores del pato Eh Bueno Ahí estaban Esos nada más Juegos de memoria Juegos de Educativos Juegos educativos Hay Entonces Eh Bueno Identifiquemos Los sonidos De los animales Mira Hay juegos de construcciones Torres de bloques Eh Colores sin números De construcciones Miremos Bueno Ya se están conectando Los papitos Aquí nos estamos Dando la bienvenida Veamos el de A ver Torres de bloques Ojo Bueno Vamos a ver Este De qué se trata Espérate Voy a saludar Un momentico A los papitos Que se conectaron Listo Buenas tardes Papitos A la mamita María Eugenia Y quién más Se conectó Por ahí Ahí hay otro Que dice Huawei 7G A ver Ahí hay otra mamita Que está tratando De conectarse Bienvenidos Deben entrar Al audio Del celular Ahí es donde dice Entrar al audio De la reunión Para que me puedan Escuchar Listo Perfecto Listo Entonces mira Ayuda a Pocoyo A hacer una torre gigantesca Pulsando sobre las piezas Cuando aparezca Eli Pulsa sobre ella Para que no estornude Eh bueno Entonces dice Que A ver Que hay que hacer Una torre A ver Cómo O se juega esto No sé Allá Hay que hacer Una torre Ahí ¿Qué ficha colocamos? ¿Cuál colocamos? Me pongo Azul Azul No me puso Pusimos Es que la roja A ver Mira A ver ¿Qué toca hacer? No lo sé jugar Dice Eh Bueno Es que la La elefanta La elefanta Estornuda Y La ficha Bueno Hay que poner La ficha correcta Ah mira Arriba está el color ¿Ves que arriba Hay un circulito Con color? ¿Qué color es este Mati? Hola Rosalén Rojo Entonces vamos a poner La ficha de color rojo Listo Espérate ¿Por qué? Toca antes de que estornude Amarillo Listo Esto es para aprender los colores Luego roja Y lo compro ¿Cómo te voy a llevar? Ay Bueno La idea del juego es Colocar la cantidad de fiches Que más se puede ¿Listo? Azul Antes de que el elefante Llegue a estornudar Amarillo Eso Permiso Bueno Dame un segundito Buenas tardes mamita Hola Nazaret ¿Cómo estás? Cristian Tomás ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Cristian? Está Nazaret por ahí Hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Cristian Cristian Tomás Arenas Bueno Ahí está la mamita Conectándose Si están en el celular Toca abrir Habilitar el sonido Igual que la otra plataforma Para que yo las pueda Escuchar ¿Listo? Pueden abrir el micrófono Y lo pueden silenciar Pero por aquí se escucha Y se ve muchísimo mejor Mati ¿Me escuchas? Que se te corrió el celular Ah ya ya Te veo ahí ¿Listo? Súper bien Vamos a seguir Estaba mostrándoles Hola ¿Cómo estás? Tienes que habilitar el sonido Para que me puedas escuchar Cristian Y lo mismo Nazaret Dándole con el dedito Ahí oprimen el micrófono ¿Listo? ¿Estás viendo? Listo Súper bien Listo Entonces vamos a seguir Con el jueguito Les estaba explicando Sobre una página Muy bonita Que encontré Que se llama Ocoyo.com La página Está increíble Tienen jueguitos Muy chéveres Muy divertidos Para los niños Y les va a enseñar Son juegos educativos Entonces Estábamos aquí En jueguitos En jueguitos Y estábamos jugando Precisamente Cosmativas Hace un rato Los juegos educativos Entonces En juegos educativos Por ejemplo Hay uno Zoológico De poco yo Para identificar Los sonidos De los animales Vamos a ver De qué se trata Ese juego ¿Listo? Vamos a adivinar Los animales Y sus sonidos Pulsa sobre el animal Que creas Que estás oyendo Para oírlo de nuevo Pulsa el botón rojo ¿Se escuchan Los sonidos? ¿Ese sonido Que es? ¿Se escuchan? Un león ¿Un león? No, pero mira Los animales Que tengo yo En la pantalla Los voy a poner Más grandes Para que los veas Yo creo que Un cerdo Un cerdito Muy bien Es un cerdo Muy bien Vamos a ver estos ¿Qué animal es ese? El caballo ¿El caballo? Nazaret Hola Nazaret ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Bueno Sí Sí Excelente Cristian Tomás ¿Me escuchas? Activa el micrófono Para escucharte Aquí ya no hay tanto ruido Como en la otra plataforma Aquí se escucha muy bien Y se ve muy bien ¿Están viendo lo que tengo En mi pantalla? Sí Muy bien Es un caballo Escuchemos Un gallo Un gallito Un gallo Es un gallo ¿Qué animal será ese? No sé qué le huele ¿Qué animal es ese? Yo creo que es una lana ¿La rana? Muy bien Muy bien Es una rana A ver qué otros animalitos hay ¿Y ese cuál será? Un elefante Escuchémoslo a ver Otra vez Es un elefante Así es el elefante Vamos a ver Inténtalo de nuevo No, no Es el elefante El elefante Es un prarito No sé qué va a ver ¿El rato? Es como un marranito Muy bien Marranito Es un cerdo Listo Ya te escucho Cristian Ya te activo el sonido Uy, escuchemos qué es Un búho Un búho Muy bien Es un búho Por el sonido Listo Vamos Un pajarito Un pajarito Muy bien Es un pájaro Muy bien Un pajarito Listo Super bien A ver Lo alejamos Un poquito La pajarita Los pajaritos Que llegaron Hasta hace poquito La pajarita Se llama Pocoyo.com Entonces en Pocoyo.com En juegos educativos Estábamos viendo algunos Bueno Veamos este Javi Vi un jueguito De Cada cosa en su sitio Vamos a ver Cómo nos va En estos días Nos ha tocado Nos ha tocado organizar Muchas cosas Vamos a ver Qué cosas van En qué lugar Qué lugares Encontramos en la parte de arriba Este lugar Que estoy señalando Con la manito ¿Qué es? ¿Eso qué es? Derecho Tino No, pero Pero Entonces es una tina Sí, es una tina Y en dónde está la tina Como en el baño ¿Cierto? Muchas veces Sí Muy bien Y esta Esto qué es Esto qué es aquí La pederera La cocina Eso Está la cocina Y aquí ¿Qué será? Como Como el jardín Como la calle Lo que tenemos afuera Listo En la calle Listo Vamos a ver Esta cuchara ¿En dónde va? Acá En la calle En la cocina O en el baño Vamos a organizar La cocina Muy bien La cocina Bien Listo Esto qué es Como el jabón El jabón ¿Dónde va? En el baño En la cocina Muy bien En el baño Listo ¿A dónde podemos regar las plantas? ¿En el baño? ¿En la cocina? ¿O en el jardín? Bien ¿A dónde con esta palita Podemos arreglar las plantas? ¿En el baño? No No ¿En dónde? En el jardín Muy bien En el jardín ¿Y esto qué será? ¿Como el champú será? No sé qué será En el baño El champú para el baño Muy bien Y esta rega Esta es como una llave En el baño No, pero es para arreglar las plantas Para el jardín Muy bien Y este vasito Para servir de jugo El vasito En la cocina Muy bien En la cocina Y el jaboncito Muy bien En el baño ¿Y las cucharas van? En la cocina Bien Bien Muy bien Está tremendo Vamos a ver qué otros jueguitos Podemos encontrar Hay juegos de colorear De conducir Rompecabezas Vamos a ver Listo Cristian Mira Semillas y plantas Bueno Escológico Ordena la habitación Vamos a ordenar la habitación De Pocoyo Pocoyo es un poco desordenado Vamos a ordenar la habitación De Pocoyo Cuanto desorden Coloca la ropa en el armario Los libros en la estantería Y los juguetes en los cajones de colores Adelante ¿Dónde pongo esta patineta? De aquí ¿En el clóset? Eso ¡No! ¡En el estante de colores! ¡En el juguete! Muy bien Listo Patineta Muy bien ¿Este casco en dónde? ¿En la librería? ¡No! ¡En los juguetes! ¡Téntalo de nuevo! ¡Oh! ¡En los juguetes! ¡Inténtalo de nuevo! ¡No! ¡No! ¡El casco no! ¡En la librería! ¡Muy bien! ¡Ah! Dice que en el clóset Lo que pasa es que ¿Cómo es? Un extraterrestre usa casco Entonces hace parte ¿El sombrero en dónde? En la librería ¿Al sombrero en el cajón? ¡En el cajón! ¡En el cajón! ¡Inténtalo de nuevo! ¡En el clóset! ¡Muy bien! ¡Ahí va la ropa! ¡En el estante! ¡Muy bien! ¡En el estante! ¿El libro? ¿Este cuentito? ¿Acá? ¡Muy bien! Dos libros La librería Muy bien Muy bien La librería ¿Y este? ¿Los juguetes? Sí La librería La librería ¿Y la revista? La librería La biblioteca Bueno, muy bien Bueno, no Ya lo guardamos aquí Todo en el sitio Vamos a poner otro No sé si me ves Sí, te veo perfectamente Aquí te veo Te veo y te escucho muy bien Aquí ¿Ustedes están viendo? ¿Están viendo bien Lo que les estoy proyectando? Listo Vamos a mirar Sí Perfecto El tráiler Colores y números Vamos con colores y números A ver cómo nos va Con este jueguito De popoyó De colores Contar Vamos a contar ¿Ustedes saben contar? Contar Vamos a contar Espérate a ver Que está cargando ¿Cuántos popoyós Puedes contar? ¿Cuántos popoyós hay? Cuatro 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 La voy a contar Bueno ¿Cuántos personajes hay en la imagen? ¿Cuántos amigos hay? Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Muy bien ¿Cuántas Elis puedes contar? ¿Cuántas? Lulas puedes contar Lulas es el perro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pero espera, espera que ahí nos están preguntando ¿Cuántas lulas? ¿Cuántas lulas puede contar? El perro El perro se llama Lula El perro se llama Lula ¿Cuántas lulas hay? ¿Cuántas perros? Uno Uno Eso, bien ¿Cuántos pajarotos puedes contar? ¿Así se llama? Uno, dos 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 Bien Bueno, super Vamos con los colores ¿De qué color es Pocoyo? ¿De qué color es Pocoyo? Uno Azul, ligero, por ahí Amarillo ¿De qué color es Pato? Amarillo Amarillo, amarillo, bien ¿De qué color es Eli? ¿De qué color es Eli? Rosadito Rosado Rosado Listo ¿De qué color es Pulpo? Rojo 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 Muy bien Muy bien ¿De qué color es Marcianito? Verde Verde Verde, muy bien Muy bien Muy bien No, ustedes saben mucho Ustedes saben mucho Saben mucho Vamos a ver qué otro juego conseguimos A ver Más difícil Más difícil Bueno, ustedes Vamos a poner este Vamos a poner este A ver qué pasa Semillas y plantas Elige una semilla Y luego rígala Y ponle a uno Hasta que sea Muy grande Espérame un segundito Vamos a escuchar Gangoso Ya, se escucha Gangoso Ya, espérame un segundo Espérame, volvemos a cargar el juego Espérate porque no me cargó bien Vamos a volverlo a poner A ver si suena mejor Ahora sí Elige una semilla Y luego rígala Listo Y ponle abono Hasta que se haga Muy, muy grande Listo Así se cuida un jardín Vamos a cultivar Una plantita Escojan Qué plantita Las de abajo Queremos cultivar El girasol Bueno, está Azulita Un árbol O una florecita azul Azul La azul o el girasol La florecita azul O la florecita amarilla Ay no Amarilla Bueno, vamos a cultivar La amarilla Listo Mira, ahí vamos ¿Cómo se llama esa pepita Que cayó ahí? Semilla Una Semilla Una plantita Se siembra con una semilla Muy bien Y bueno Para que Para que crezca esa semilla Pero antes de echarle agua ¿Qué hay que echarle? Porque la semilla sola Tierra Hay que echarle tierra ¿No es cierto? Bueno, vamos a echarle tierra Tierra Ah, vamos a echarle agua ¿Listo? Vamos a echarle más agua No, ahora toca echarle tierra Se puso por agua el pato Listo ¿Y ahora qué hay que hacer? Ya la mojé Ya la mojé Ya le eché tierra ¿Qué más le he hecho? ¿Más agua? Eh, cuando no siempre Abono Abono Abono, vamos a echarle más abono Abono Echémosle más tierra Listo ¡Las tierra! Ya, ya le echamos abono Tierra Ahora echémosle que Listo Está como seca la tierra ¿Qué hay que echarle? Agua 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 ¿Qué tal? Si cultivan una planta en su casa Tiene que sembrar una planta en la casa Bueno, mentiras ¿Ustedes ya hicieron la actividad con la profe Adelia de sembrar el frijolito? ¿No? ¿Todavía no? ¿Qué actividad, profe? Ah, el frijolito Que lo pone como en un algoncito Y crece una plantita Ah, no, no lo hemos hecho Bueno Bueno, ahí toca seguir aquí teniendo paciencia en casa Bueno, colores y números A ver, recicla, números mágicos Las frutas Vamos, dime ¿Qué fue esto? Mira, el juego de las frutas A ver Bueno, no sé No sé qué toca hacer No sé qué toca hacer Me gusta comer Ah, no toca comerse las frutas No, pero solo la puedo jugar Dios Ustedes no tienen chiste Para mí Entonces Tarea, chicos Ah, bueno, veremos estos juegos de habilidad que hay Hay juegos de construcciones De aventura Las flores Entonces, bueno, hay muchos Muchos jueguitos chéveres ¿Listo? Yo Entonces, los invito a jugar esta página Les voy a mostrar Les voy a mostrar bien grande Ah, bueno, miremos qué aplicaciones hay para El juego de Halloween Mira Mira, lo pueden descargar en celular también Se llama Pocoyo ABC Adventure Ahí está Los que no tienen computador Entonces, lo pueden descargar en el celular Y tiene las mismas actividades que vimos ¿Listo? Es la misma página Mira Para los más chiquiticos Yo sé que ustedes no están tan bebés Pero Pocoyo Se llama Espérame Ah, bueno, ahí hay varias ¿No? O sea, es que hay varias apps de Pocoyo Mira, hay varias Está el de ABC Adventure Está el de Pocoyo Bueno, hay varias aplicaciones de Pocoyo ¿Listo? No solo hay una, sino hay Hay altas Mira Storybook Entonces, para el celular También hay Pero se va a descargar, cierto Sí Y se puede descargar por Facebook Pocoyo Pocoyo Pocoyo.com ¿Listo, chicos? Entonces, les Venga, miramos este de bosque Pocoyo ¿Qué es? Y Mira Ah, es otra cosita Esto es como para comprar árboles Y Colaborar con Con la causa Pocoyo ¿Listo, chicos? Esa es una de las actividades ¿Listo? Una de las actividades Trabajar en la página de Pocoyo ¿Listo? Ahí jugamos un ratito Pero Pero miren Y también, chicos Si quieren ver la serie ¿Les gusta ver Pocoyo? Ah, déjame escuchar Si les gusta ver Pocoyo Aquí también están los videos ¿Listo? Está la primera La segunda La tercera Y la cuarta temporada De Pocoyo Pueden ver los capítulos Mira, ahí están todos los capítulos De Pocoyo Para que los vean Estos son bien bonitos Entonces Los invito a trabajar en esta página Les voy a mandar En esta página También hay dibujitos Para colorear Miren También Pues yo sé que ustedes Ya están cansaditos De colorear Pero podemos dibujar Hay dibujitos De animales Miren Por ejemplo Podemos hacer Estos dibujitos De Pocoyo ¿Listo? Aquí hay un dibujito De Pocoyo Ah, bueno Estos dibujitos De Pocoyo Los pueden colorear Aquí en línea ¿Listo? Miren Se pueden colorear Aquí mismo Entonces Tarea Van a hacer unos dibujitos De Pocoyo ¿Listo? Mira Aquí hay muchos dibujitos De Pocoyo Entonces Ahorita les doy el enlace Les subo el video Al WhatsApp Y ahí Hay colorear Del número Del día del padre Hay muchos dibujitos Muchos dibujitos Para colorear De animalitos Miren De animalitos Dime Puedes dibujar Usando Puedes 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 Buscar Un juego Que Que De De dibujar Míralo Ahí te lo estoy poniendo De colorear Hay jueguitos De colorear ¿Listo? Mira bueno Ahí ustedes colorear Ya les voy a dar el enlace En la página De Pocoyo.com Donde dice Coloreables ¿Listo? Coloreables Y ahí hay muchos dibujitos Para colorear ¿Listo? Y podemos poner A Pocoyo Jugando fútbol Por ejemplo Lo podemos colorear Y le vamos a colorear Este Entonces ¿Cuál quisieran colorear? Mira el elefante Con Pocoyo Jugando el fútbol Y ahí aparece La paginita ¿Listo? Mira Ahí Ahí están los colores Para que le echemos Al alemantico Para que pintemos A Pocoyo Bueno Ahí se puede borrar Ah bueno Fondos no tiene Se pueden colorear ¿Listo? Pueden colorear Los dibujitos Entonces Los invito A colorear Listo Listo Nazaret Entonces Nada Esta es la página Que les quería recomendar Les voy a mandar Una guía Para colorear De Pocoyo Pero los que Lo puedan hacer En el celular O en el computador Simplemente Toman la fotito Y me la mandan Para que no gasten papel Y no Si no tienen Cómo imprimir ¿Listo? Listo muchachos Ya no los aburro más Ya estuvimos Un ratito Ah perfecto Igual yo este videito Lo pongo Lo pongo ahorita En el grupo de Whatsapp Para los que no se conectaron Lo puedan ver ¿Listo chicos? Ok Entonces A trabajar en la página De Pocoyo.com Que se diviertan En esta página La próxima semana Les recomiendo otra ¿Listo? Bueno chicos Me encantó verlos Dios los bendiga La próxima semana Nos conectamos Por aquí mismo Nos conectamos Por Zoom ¿Listo? Por aquí mismo Listo Cristian Chao Nazaret Chao Matías Chao Dios los bendiga Chao Chao Matías Chao Nataret Chao Cristian Dios los bendiga Chao 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 Chao